Buenas noches, San Juan Bueno, ¿tienen ganas de cantar? ¡Ay! Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Ay, porque lo único que quiero es ir contigo Y en mi brazo me echas a tu arreglero Ay, como un perro abandonado en la calle que se me unido Yo no soy tu prisionero y no tengo algo adentro Es que hay algo que tanta que me gusta Que me gusta y yo te voy por el otro Yo no soy tu prisionero y no tengo algo adentro Que pongamos tu carita que me gusta Que me gusta y yo te voy por el otro ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy por el otro Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Ay, porque lo único que quiero es ir contigo ¡A ver! Vivo dando vueltas por tu carácter o mi voluntad Ay, como un perro abandonado en la calle que se me unido Pero yo soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo que tanta que me gusta Que me gusta y yo te voy por el otro Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo que tanta que me gusta Que me gusta y yo te voy por el otro ¡Ey! ¡Se llevó mi corazón! 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 Se llevó mi corazón